Muy buenas tardes, señor presidente, Jaime Bonilla, gobernador del estado, Armando Ayala, alcalde de Ensenada, compañeros de gabinete, miembros del presidente y medios de comunicación. Bueno, estamos aquí en Ensenada, dando a conocer que uno de los principales programas, uno de los 25 principales programas a nivel nacional, el programa de mejoramiento urbano, tiene cabida aquí en Ensenada a partir del próximo año. Con un total de inversión que supera los 400 millones de pesos en infraestructura, en equipamiento, en espacio público, en vivienda, más de 3.500 apoyos se estarán entregando. Y de esos 3.500, ya 700 fueron entregados al día de hoy aquí en Ensenada a través del programa de mejoramiento urbano. ya se hicieron las primeras dispersiones de apoyo. Además, me gustaría comentar, presidente, que afortunadamente el presidente municipal se suma al programa de mejoramiento urbano metiendo aproximadamente 90 millones en lo que corresponde, agua potable, luz, calles, pavimentación, en las inmediaciones donde estamos trabajando, en aquellas colonias de mayor marginación, mayor necesidad a nivel nacional. Por último, comentar que la inversión del programa de mejoramiento urbano aquí en el Estado, entre el 2019 con Tijuana, 2020 también de nuevo con la ciudad de Tijuana y ahora en el 2021 con Ensenada, son aproximadamente 1.300 millones de pesos, lo cual da un total aproximado de 11.000 empleos de forma directa. Entonces, parte del programa de mejoramiento urbano es llevar la infraestructura a estos sitios, que sean las intervenciones, las excusas perfectas para que otros órdenes de gobierno, los gobiernos municipales y los gobiernos estatales lleven también en conjunto con nosotros los servicios básicos a estas colonias que han sido marginadas y olvidadas históricamente. Muchas gracias.